Vale, han desaparecido 5 al azar, porque si, 1, 2, 3, 4, pues con lo que hay, vamos a jugar Vale, según lo que he entendido de este modo, es los operadores que ahora mismo juguemos, la siguiente ya no podremos jugarlos Hostia Y eso que es como un arranque Eh, creo que es Sí, creo que es bomba, según leí creo que era bomba también Sí, pero no sé, creo que es como Lo que menos tiempo Vale, pues recluta a mis cojones, ¿no? La polémica ¿Quién es la polémica? ¿Qué se llama así? Yo Ah, vale Ah, polémica Vale, y luego está Pablo, que es el de los nombres raros, ¿no? La alibi El de ese Qué pesado Cuando me lo puse, tío No sé, no tengo mucho tiempo ¿Cómo me llamo? ¿Me llamo como yo o...? No, tú te llamas Jones Ah, Jones, vale, vale, el gran Jones Qué grande el tío Me agradece, tío Vale, vamos a ver qué tal es el modo, ¿verdad? Algo distinto Lo que me parece raro es que lo hayan metido como un modo de juego Como aparte de todos los demás Pero bueno, está bien Sí, sí, tal cual Vale, y este Pongámosle esto aquí Vale, quiero ver qué ocurre después Aunque también hay una cosa Me molaría que hubiera sido del estilo Ranked Premadez ¿Qué sabes? En plan... El que... Te lo muero por ahí, tú Vale Te lo subí al techo, bro El que muera no se puede jugar el TC Vale, esto... Vale, es que eso es el pasillo Me quedo yo por aquí Pues... Vale, a ver qué tal sale Tómale Uno muerto ¿Es una trampa? No lo sé Hostias ¿Qué pasao? ¿Estás contigo? Vale, ve, ve ¿Tienes otro más, vale? Sí El pecho se va a tirar Ah, no se ha ido Vale, creo que voy a venir por el pin 1, ¿vale? Estas calles, sí Ah, coño Me ha confundido el lugar Me ha confundido el lugar, gente No quiero tirarme por aquí Quiero irme para allá Qué grandioso Bueno Tengo contigo Oh, se va conmigo ya, la puerta ¿Al fondo, puerta? Marcame con pie Quiero haber tirado Quiero haber tirado para allí, gente Perdí, no me va a contar el tío Ha roto Ha roto Yo por aquí Ah, pero si no puedo entrar por aquí Estoy todo perdido Ya, de esa Está togada, ¿eh? Vale, ahora se supone que estos 5 jugadores O sea, estos 5 operadores Que hemos elegido nosotros Y ellos No pueden jugarse más Hola, venga Ponen el mapa negro Madre mía Te lo veo todo oscuro el arpicio ¿Qué coño? No, no Se te ha hablado Cuidado, tío Madre mía Ah, vale Uy, reglas rápidas antiguas, ¿eh? De casualidad Ah, mira, vea Aquí han desaparecido los suyos ¿Ves? Lo que ellos han elegido Ah, está guay A ver, me puedo pillar ¿Me puedo pillar reluta a esta? No ¿Esta reluta a tú? Ah, por favor Ya, claro Como la han pillado ellos, ¿no? Sí, tío Vale Es decir Vale, vale, vale Pensaba que eran reglas de ranques actuales Es decir, hacía varias rondas seguidas Y luego tal Parece ser que no Vale No voy a poder pillar a los reclitos Nada, que no vas a jugar al bol Olvídate Vamos a ir con esto ¿Iba a ser un modo que va a estar fijo o...? Eh, creo que se me ha hecho perlo temporal En plan de 14 días, creo, ¿eh? Realmente te digo No he visto literalmente nada Por lo tanto Gracias por la suscripción Nowheres Nowheres, perdón Es que quité las alertas el otro día Y se me ha olvidado ponerlas, tío Mi cabeza loca Luka, luka ¿Esto qué temporada y qué año es? Esto año nueve temporadas Dos ¿Qué año nueve temporadas? Pensaba que estamos Año ocho, última temporada Por la gracia ¡Ah, cariño! No, tío, bro Tengo un directo, ¿vale? Año nueve temporadas Vale Entonces quedan dos temporadas más Muy bien, hay que ver Que tú has sido, Pablo Y hoy en día tienes que preguntar ¿Cuándo, dónde estamos, tío? De verdad ¡Muy loco! Nah, esto es un mes A tope ya se recupera de nuevo, tío Eso es verdad Tampoco hay mucho en R6, ¿sabes? Por eso te digo ¿Pero qué pasa? ¿Te vas a poner otra vez de nuevo A tope de un R6 o qué? ¡Sí! ¡Sí! No me digas eso Lo metrán en el... No tengo nada que hacer ¡Qué cabrón! Me ilusione, ¿vale? Ya tengo tiempo ¡Qué cabrón! Vale, tiene una sola ¿Qué ha empezado yo eso? Estupendo Vale, están donde nosotros, ¿verdad? Efectivamente Vale, no tienen nada Hay aquí una gran mira Pues voy a intentar quitarla Espera, no, avance, avance, avance No, no, no Es que te van a pegar un pre-fight Me van a pegar un pre-fight por su culpa, tío Mira, atento, ¿eh? ¿Le habría dado? Sí Vale No hay nadie aquí Joder, pues la verdad es que ha tirado un... Ha tirado un humo súper bien, la verdad Vale Me he cargado la mira que había aquí, ¿vale? No te lo dices, no Hostia A ver, yo quito la cámara activada, la que estoy Nah, está en la puerta Qué pena, jete Si no me hubiera tirado el humo de Smoke, pero bueno Véngate Hostia, te lo dices, pues ¡Estamos, estamos! Estamos, madre mía Estamos en bomba, ¿eh? Sí Hostia, una puerta Lo mataron ¡Aaah! Se me subió, qué perda Qué grandioso Tú juegas a Next Define, ¿eh? Está anotado La carísima, tú ves Vale, nos toca defender Me imagino que son reglas de rápidas, ¿eh? A nivel de ronda, así que nada Y da Sí, tiene la pinta Sí Es que nunca me entera muy bien de esto De esto de aquí Vale, ahora defendemos ¿Veis? Y quitamos otros cinco Qué locura A ver, está guapo, ¿eh? Está chulo Entonces, ¿está ya el tema de los modos para siempre? O sea, permanentes, ¿o no? Pues cabrón, pero se hace mucho ya Hace dos temporadas, yo sé Una temporada, sí, yo y sé Claro, hace dos temporadas Entonces, ¿qué modos están siempre, entonces? Pues todos Duelos por equipos y todo eso, ¿no? Sí Vale, vale, vale Eso es de tiempo Claro, claro Desde qué personaje aproximadamente tú no juegas, Pablo Esta temporada full entera O sea, no me entera de nada De los dos reclutas Y la temporada anterior Sí Una temporada y media Es decir, cuatro meses y medio, más o menos No ha habido tanto cambio tampoco Claro, me parece que el tío lleva sin jugar 10 años, ¿sabes? Y hace cuatro meses que no Sí, no, no Es que como lo decía, parecía que llevaba dos años sin jugar ¿Cuál fue el personaje de esta temporada, el de la 1? Eh, Daimus Daimus, es verdad Vale, vale, sí, esta temporada yo la jugué antes y tal Sí, claro Viene aquí el tío Uy, cuánto tiempo ¿De qué va este juego, ¿sabes? Mentira Tampoco cambia mucho, o sea Vale, venga, vamos a ver qué tal Me gusta, experto, vete He cogido un ipan, he metido la cecadresa y tal ahí Bueno, por hacer algo distinto Si salía bien, pues bien Si no, pues nada Esta vez Samira allí Bueno, pues la vida es dura Vale, tenéis para cerrar nada Listo ¿Y narco y todo eso juega o no? Narco no Narco ahora está en modo business, la verdad ¿Sí? Sí, está ahí con los Airbnb eso a tope Se compró otro apartamento Estaba mudándose al apartamento Lo de siempre, vaya Claro, sí, se aumenta Eh, hay gente cuidada allá, eh En la bomba, allá Fuera Está en la espalda ¡Ah! Me cago un día, tío My bad Se mete Me ha matado Me ha matado El bleach ha entrado En la bomba, allá Dos tíos Hostia Ah, suerte Toma galleta Por miro Joder, el bleach ahora Mira el lado bueno Ahora encima no podemos cogerlo ni nosotros Qué barbaridad Claro, eso Eso no me gusta, tío O sea, vamos a ver Va a chuparla Que se nos quiten a nosotros Los personajes que ellos han usado Sí, sí Un poco raro, ¿no? Ya, pero bueno No es biológica ninguna, tío Esta gente no cambia, loco Bueno La madre que me parió Vale, ¿y qué mierdas me quedan, entonces? Hostia Es que nos quedamos sin personajes Están descalculados Y empatados Y tanto, ¿o qué? Es que, literalmente, por eso digo Que es un rank Que es premadez O sea, una serie que hice Pablete Literalmente es esto, ¿sabes? Hostia Esto está guapo Porque te lo quita De aquí Está guapo, tío Esto me podría Deberían meter alguna opción O lo que sea Para No sé Para hacer esto, ¿sabes? No sé Vale, pues una sofia Mismamente Iba a coger un escudo Pero, pues No tengo nada Lo guapo también Que para la gente Que está aprendiendo a jugar Como tiene que escoger No siempre el mismo personaje Pues si Lo obliga a jugar Con varios personajes Que quizá no juega Pues si O si no se va de la partida En plan ¿No juego con el mío? Pues me voy Ahora me he visto Que no mete Penalización ninguna Así que estupendo ¿Qué te parece Pablete Que ahora con los drones Se vea tan vivo Todos los colores, tío? ¿En serio? Sí Y me da cuenta, tío Tienes la vista Que parece La de 1 de la 11, tío Ah, pues sabes Que tengo gafas, ¿no? Me puse ya hace tiempo Bueno, al principio de este año ¿Y qué tal? ¿Te lo dice? No Se me hizo Escucharlo, verlo O algo así Pues sí, sí, sí La verdad A ver, al principio Es raro Yo es que tendría que haber llevado gafas Toda mi vida Pero sé como soy Y nada Me las puse al principio de año Y ya Sí, sí Vale Vale ¿Y la llevas siempre O solo para X momentos? No, solo para estudiar Vale, vale Y tal Entonces ves bien, o sea Ciertamente Sí Ciertas cosillas Fiau Mira, tío, cómo va Antismatismo, tío Que para conducir por la noche Es una mierda, loco Yo tengo antismatismo Mi apía Tengo todo Sí Vamos, no te haces una idea Cómo se ven los focos de los coches, tío Las luces A ver Si me hago la idea Pues porque la tengo, Pablo No, no Pero te lo prometo, eh No te haces una idea Vale Llevo literalmente Llevo 18 años con gafas ¿Sabes? Eh, se me pone este año No te... Ay, uno en la puerta, eh Uy, no se ven los compañeros, tío Dale Porque no se ven los símbolos, tío Lo estoy marcando, eso creo No lo sé Eh, matenlo Y los matan al final ¿Se habrá ido? Se fue, se fue Sí Ahí va Está en principal ahora uno, tú Qué disalte No, no, creo que es a mí Sí, sí, sí Ah, matan... Se muere el que estaba aquí Sí que está en aquí el tío No está Vale Vale No le recedas Sí, ten cuidado Está aquí, está aquí Está aquí Los huecos, los huecos Justo de mirar para las balas Tú tenías dos balas Vámonos Comen Así eres tú, Manolete Así es Tienes info No te voy a ir a Vámonos La bomba es, la bomba es Aguanta, que voy para allá Paracur Aguanta, ya estoy Ya estoy Estoy, estoy, estoy Ah, tremendo Grandioso Menos me he dicho que esperaba El cabrón este Sí, sí Menos me he dicho Espérame Su espera Yendo adelante Nah, qué bien Vale Vale Pues verás ahora para Hostia, verás ahora tú No hay personajes prácticamente Es lo que te digo Sí Ah, encima otra vez El ataque Qué cabrón es Hostia, pues si están contados, tío Bueno, pues ya ves que esté Ah, sí que sobran Sí, sí Sí, que sobran Un Akali Un Glass Claro, pues no quiero que no ¿Qué sobran? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Once, doce Trece Catorce Quince personajes ¿Qué vas a hacer? Quince Son dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece, tío Ah No sé ni qué No sé ni qué Ponte la gafa, Pablo Ponte la gafa Son trece Elegimos cinco Pues sobran, pues eso Otros cinco Hay, bueno, por la cara, ¿no? Otros cinco Otros siete Entonces, espérate Que el que no sabe matemáticas Ahora Eh, perdona Uno más uno, calma Vale, lo he dicho en nada Que se llevan Seis, siete personajes Pero que no valen para nada O sea, no es que nadie quiere, ¿sabes? Aunque ellos están ahora mismo igual Joder, pero defendiendo Siempre a finales más ventajosos, ¿sabes? Atención, el dron ha localizado una bomba Vale Sí, lo que le ha quedado final Sí, sí, lo que sobraba Pero bueno, también te digo Un Fenrir sobra Que casualidad Un caid Vaya por Dios Y si me nos toca a nosotros Atacar de última Bueno Eh, no sé qué pasa, gente Tengo algún error en la cuenta O he puesto yo aquí algo No, o sea No me marca las cosas, tío ¿Ves? O sea, Colcanti Iba marcando Iba pingueando Y nada Con el dron ¿Ves? Mira Con el dron no veo nada De hecho no veo ni los nombres de compañeros Mira esto Qué locura Menos mono de juego, eh Menos mono de juego Y va a hacer cositas De corregir errores Vamos para allá No entres por aquí Porque antes entra por aquí ya Tengo algo aquí Vale, me van a tirar un C4 ¿Está alguien conmigo? Vale, cúbreme, ¿vale? Que van a tirar C4 y todo No sé Si te tiras un C4 No puedo cubrirte, hijo Joder Que sí, hombre, que sí C4 Madre mía Mis cojones el C4 Estaba muy lejos Como para que me haya matado, yo creo La IQ ¿No lo ves? Está en la puerta, tío En la puerta, loco Desde el ángulo no se ve Hostia Madre mía Rampi, te ha dicho a ti Yo no digo nada Puto pablo Lleva cuatro meses sin jugar Viene aquí Ya, llamando a la gente ¿No? No, no No, no No, no, vale Hostia, que jones Tienes que abrir abajo Subió la escalera abajo Puedo por la zona Aquí no, no Está en ping ahora Se va por el pasillo Por aquí Demos malo a la gente Nada, este chico está descontrolado Toma Madre mía, te interroga Interrogación Estoy allí Pero un DJ con una casa Claro Está guay igualmente el modo Está chulo Ahora bien Vamos a ver Lo que te dan Por ganar o perder De puntos y tal Si te dan una mierda No lo vas a jugar Esto no es su padre Vale A ver lo que te dan Bonus Bueno, 200 puntos por perder Está bien O sea, es como una rapida Yo creo, ¿no? Claro, si ganas de darán 300, 400, ¿no? Sí Está bien Y de esto también Bueno, yo creo que está bien, eh, gente Aunque se ha buggeado Vale, bueno, está bien Está bien Está bien A ver, está bien Moda ¿Cuántos bugs hemos tenido en esta partida, tío? La primera partida Yo no veía nada O sea, yo con el tron no veía nada O sea, ni Ni Nombres de compañeros Ni contornos Ni pinks Ni amarillos Ni rojos O sea, de todo Luego la Kilkan Yo la veía literalmente súper oscura Que parecía que era como de noche En la Kilkan Una locura En fin Cositas, a ver las cositas Dice Me compré el lente de Fenrir Me regustó Está guay, la verdad Está chulo Otra Y me he bajado ahora Otra vez, tío O sea, estoy todo el rato subiendo Ejemplar Prestigioso Ejemplar Me he bajado otra vez A ver lo que dan en subirme de nuevo Vale Ya sabemos cómo funciona A ver si puedo jugar Recluta ahora, tío Sí, venga, sí, cógelo Para mí es mi favorito Es Striker, eh El atacante Hostia, lo vetan, tío Madre mía, casualidad Pero ¿qué pueden vetar Los personajes ellos? Digamos aleatorio Es aleatorio Cinco atacantes Y un montaña también Pues un glitch Así me lo quito Pero a ver Se equipan dos dispositivos En lugar de un dispositivo Y una habilidad Pues es que es una mierda Entonces, ¿no? A ver, sobre el papel Sí, pero Tienes dos utilidades Claro O sea, si realmente juegas En equipo Te cunde Y si juegas solo Al revés Es que para solo También te cunde De hecho Donde más te cunde Es un solo Si quieres abrir trampilla Si quieres abrir trampilla Tú solo Ah, claro Tú vas con Pain Y vas con las cargas Es la polla, cabrón Y no depende de la gente Claro Te hace falta quitar un escudo Y hay unos ya Vas con flash Y vas con granada Claro Por eso Para mí me pareció Striker De mis personajes favoritos El atacante, tío ¿Qué velocidad es? 2-2 2-2 El armamento está bastante bien Tiene una M4 O una M249 De secundaria CZ o pistola No, CZ no De secundaria pistola Y escopeta Y esos dispositivos Los que te darán ganas O sea Escucha No tiene nada que ver ¿Sabes a qué juego Me ha entregado A ver, Minecraft 3 Aún más fuerte No, el chito Rast, tío Te lo prometo, eh O sea Mi hermano está jugando O sea, me ha dicho De que le comparta La cuenta de Steam, tío Y se ha vuelto a jugar Rast Pero mi hermano Lo que va a hacer Es meterse en PvE, tío Porque él nunca ha probado El tema de las Petros Ni nada Yo tampoco, eh Prácticamente Yo cuando jugaba Rast No estaba nada de eso Yo como los hombres De verdad Ahí Pegarme contra los otros Y ya No había nada Yo como los machos Los muy machos No me ven directamente Nada La verdad es que no veo un culo, eh Yo no se creo Bueno, como veis Que me meto directamente Por la ventana de B Así, pero sin planear Yo me voy a meter Por Alemania Alemania Vale, si abres Una knock Guau A donde personas desútiles Ahí lo tienes Tírate, tírate Las escaleras tampoco Abro yo aquí brecha, eh Aquí en construcción Vale Vale En master No tienes a nadie Ojo, en gimnasio En gimnasio En costroferio No hay nadie Vale, construcción Abriendo Listo A ver si es el mejiste mi amigo Eh, sí, sí, sí En la cama En gimnasio Ahora mismo Con hueco de balas, ¿vale? Vale Aguanta, aguanta Que la corto Aguanta, aguanta Ah, hostia Pasillo Sí, es que el gimnasio Es lo único Que no Tira para allá Etiqueta ya Joder Joder Sentria Sentria Sentria, mira Sentria si lo puede Tira el comando Este, tú Eh, vamos a pillar alivio Va ¿Dónde estamos? Habitación, vale A ver, puedo pillarme alambres Puedo pillarme alambres Quiero decir Mejor que esto Es lo obligatorio Que tienes que llevar Un Zermite, por ejemplo O una Ebana O un Ace ¿Entiendes? Sí, un Breacher O sea, cualquier cosa Tened en cuenta Que son personajes Hechos para la gente Que juega en solo Q ¿Sabes? Yo lo que Lo que hubiese hecho O sea, no tiene lógica ninguna Que yo ahora mismo Lleve C4 Granada de impacto Yo si yo C4 El juego Me debería de bloquear La granada de impacto Vamos, pienso yo Pues no, Pablo Esto es muerte de sucio Bueno, porque Es que si no Que eso O sea, soy el explosivo Del equipo Pues ahí sí Si no, pues te metes Alarma y alambre O alambre Es que te puedes poner Lo que tú quieras Eres la bomba Eres la bomba, Pablo Se puede usar Se puede usar, ¿no? En ranque Sí, sí, sí Todo esto se puede usar Sí, sí Qué locura, tío Vale, ¿dónde te pongo el arma? Polémicas La iba a poner yo En la escalera La pongo yo escalera Y yo la pongo en cara De hecho Te voy a poner aquí Una puerta Y ya está Se cierra esta puerta Entera Garaje están Ahora, vale Vale, pues todo Yo, imagínate Están abriendo ya algo Voy a abrir bridge Vale, esto está perfecto Increíble Vale, me ha faltado Aquella puerta Pues la vida No sé si estoy haciendo Verdad Vale, ¿te lo abrís? Vale Ya están en garaje, ¿ok? Ok Voy a ayudarte un poco Sí, vamos para allá Ya abriendo troceo No, troceo no Tocado ahora Voy a quedarse Lo broneo Hay uno en servidores Pegada Buena Cuidado Mateo Mateo a uno Atrás de ella Vale, fuera Me ha liberto La brecha La blue que está tocada Sí, muy low ¿Cuál hacen la brindo? Ah, es aquella, coño Hostia, vale Uno bridge Esa será que obtuve Me imagino No, eso fue Escalera A toda la escalera Tienes bridge Y construcción Esta es la construcción En la que se ha comido El Femme Estaba confiando En la gente Digo, espero que no se me vea Tal, si no me muevo Vale, pues estaba Construcción Y derecha Vale Lo peor es que entre La griplo y el ace No han sido Medio más rápido Pero siguen vivos No sé, a mí me la pego La verdad Vale Se saben de pan No, vale Ok El tema de las miras ¿Ha tocado algo Con temas miras Como había antes y tal O no? Creo que no No, diría que no Vale, o sea La El arma de pulso y de castle Sigue teniendo algo Y demás Bueno, pulso no Bueno, castle creo que era Ese sí Sí, todo demás Como siempre Vale Que no han hecho Cambios A ver Los únicos cambios que han hecho En estos cuatro meses A Davos le han puesto Unas empuñaduras Y poco más ¿Sabes? ¿Por qué? Bueno, yo qué sé ¿Sabes tú que los cambios estos de mitad de temporada Se ponen a hacer cambios así A probar cosas? Sí, sí, sí Te quitan un montón de miras Te bucean un personaje por la cara No sé De hecho, han metido cambios ocultos Que me acabo de enterar Creo que fue ayer O... Sí, no, o esta mañana No sé cuándo ha sido En el mapa de bases de Herford Hay... O sea, este nubo, ¿eh? En casuales Hay una ventana que hace un spawn Esa ventana, la típica, la han quitado La han metido una chapa delante por la cara ¿A cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Una ventana de bases de Herford O sea, es una de casuales nubes Eh... Ah, bueno No sé si le comentaste lo de los alambres Ah, bueno, sí ¡Hostia! Vi un vídeo tuyo Me saltó un vídeo de los alambres Eso es muy tocho Está guapo, sí, está guapo Está guapo, tío Eso hace que los alambres estén muy rontos, ¿eh? Pues sí No es que sí O al menos son más útiles, tío Para mi gusto igual debería meterla Hasta un poco más de vida, ¿sabes? No que lo rompes ahí con... Que tenga más... Buah, a lo mejor estarían muy rontos, tío Porque te quita vida, ¿eh? A ver, cinco, pero bueno ¿Cinco por cada cuántos segundos te quita la cinco? Eh... Es por cada vez que te muevas, por así decirlo Es decir Te va a quitar diez de vida Diez, quince de vida ¿Sabes? Al moverte por encima de todo eso Sí, sí, sí Más que nada yo creo que Forma de chivato, ¿sabes? Vale, ven, la gente en... ¡Hostias! ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tantas, loco Nada Como que tenía abierta la ventana por abajo, ¿sabes? Nada Lo que pudieras ponerle es que le tuvieran que dar un culotazo, mamá Eso sí Como estaban hechos los escudos al principio Tienen flos, ¿vale? Vale No hay nadie en Alemania Os podemos meter por Alemania Vale ¿Dónde iba ese? ¡Hostia! ¿Dónde iba ese? Vale, tenemos gente en putas Triptis Putilonguis Estoy en punto Vale, ¿y cuál de ellos? Voy Los dos Vale, tío Buah, justo está en la zona de construcción en la puerta Espera a que venga de ventana Buah, ni se me ha tomado galleta ¡Rompe la mira esa de mierda! ¿Está de construcción, no? Hay construcción muerta, no solo está Saruni Este es nuestro Hay uno en garaje ¿No son garajes? ¿Windows garajes? Eh... Seda... Ah, vale Eh, sí se te ve ahora, ¿vale? El tío ¡Pero, pero no! ¡Nah, nah! Este chico lleva algo, ¿eh? ¡Vaya ahí, hijo, loco! ¿Sabe qué pasa? Como tengo bugueado el tema de la gente No sé si son aliados o enemigos Digo, a ver si me aparece Y veo qué cojones es ¡Nah, nah, nah! Es el puto narco no falla Esto vaya puto beta, tío El narco ya está con sus cosas Madre, que lo parió ¿Cuántos habéis tenido, el cabrón? Porque tú, ¿cuántos habéis tenido ya? ¿30, 31? Yo como 40 o así, ya, lo menos No, no, fuera broma No, no, fuera broma Narco era de tu edad, ¿no? Sí, no lo sé Igual tiene un año más O de mi edad, no lo sé ¿Y tú tienes 30 o 31? Yo tengo 31 Este año, 32 Buah, loco ¿Cómo pasa el tiempo, tú? Qué locura, tío Nosotros te conocimos a ti Nosotros te conocimos a ti Tú teniendo 17, según tú No, no, que va Sí, sí Mucho antes, loco Ya, no No, que me refiero que yo era mucho más joven No, tú al principio tenías 16 años Dos años seguidos, Pablo O tres No, pero me refiero que ya Que yo os decía eso Pero que yo era mucho más joven Claro, no, ya, ya, Pablo Por favor, yo no sé cuánta edad Tendría, ¿12? Sí, 11, 12 Digo que sí Sí, sí, sí Es que, claro Si ya se fue a empezar a jugar con 10 años, literalmente Padlete, es que, claro Padlete tuvo 17 años Tres veces, de hecho Sí, sí, un poco, ¿no? Tres veces, claro Dos eran de mentira Y una ya de verdad Sí que sí Y el año que viene, 19, loco Dios mío Qué grande Se me hace repetir que es 19 años, te digo Ya, ves No te pega, tío Para mí siempre serás el tonto A ver, está así chiquitillo, ¿sabes? Lo más que hace pegarme así Y empujones en el evento Cada mierda este No, no te acuerdas de esas cosas, tío La madre que te parece A ver, creo que es la única vez que nos vimos, ¿no? Yo creo O hemos visto más veces No, no, es la única No, sí o no No, solamente ¿En Valencia solamente? Ah, en Valencia, sí Con el Anjusher de Jackal, tú He estado mi padre empeñado Que me echase una foto con él Y el atestro con la Johanna ¿Te acuerdas de eso? Eh, está muy guapo El este de Jackal, tío Sí, sí, sí Está muy guapo Eh, ya han matado a A Rappi por tu culpa Estamos aquí hablando A ver, no te callas, tío Están pisando dunas Y azul Pasamos con el azul No, sí, azul, pero no No sé por qué he dicho dunas Vale, abriendo trampillas, ¿eh? Joder, me la pega, eh De buena paridad, tío No lo he dado yo, eh A ver, también Está ahora mismo el pack aquí El ping Dos menos cositas Princey Princey uno, ¿vale? De momento a la derecha Otro más en baño ¿En baño? Bar, bar, bar Ah Vale, último en bar Trampilla la cama No está abierta la trampilla, ¿no? Me desea yo, ¿eh? Eh, trampilla, ¿vale? De moto No, está escalera de main ¿Sí? Odeando Oh, moto, va Circuito de video Ah, vale Bajando escalera de main Rompe la cámara Pues no lo... No me las cuentas, tío Luego, Pablo, han puesto otra cosa Que las cámaras ahora se ven todas a color Que grande Que grande Que va, que va Está hecho muy rata Que eso, que las cámaras ahora se ven todas a color Mira este Se muere Que va, que va Eso, se ven todas a color Exceptuando cuando alguien está usándolas ya Es decir, yo ahora mismo Las estoy viendo a color Madre mía Madre mía, verdad Que ni lo he visto Los reflejos de mi abuelo Hostias Si es la verdad que ha fallado todo, ¿eh? Teniendo toda la info de la realidad Madre mía Nada, tremendo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo